Bueno, bueno, acá estamos yendo hacia el Estadio Antonio Vespucio-Liberti con Lape, yo no sé si es Lape o es Tevez No, escuchame, no, Carlitos Tevez, soy Carlitos Tevez No, escuchame, me pone la camiseta acá, me pongo loco, me está mostrando la camiseta desde hoy Vamos a ir al Estadio Antonio Vespucio-Liberti Ahí prendí la luz, porque vamos a vivir la previa del River Boca, Lape Dios mío, otra vez lo mismo ¿No estás contento? Hay un partido No, yo quiero nada, quiero estar tranquilo, quiero estar en mi casa tranquilo, viéndolo en mi casa tranquilo ¿Estás nervioso? Sí, estoy nervioso Bueno, hay que tomarlo con calma, hay que tomarlo, ¿tenés el cinturón? Ahí está, ahí está Él me muestra la camiseta, yo traje la mía, pero... ¿Dónde está? Y se lo tiene a Ozky, ¿dónde está Ozky mi bolso? Ah, lo dejó atrás, bueno, no importa Pero ¿cómo? ¿Cómo? Quedó la camiseta atrás, pero cuando me viene con la camiseta Boca, le estoy de River Es como una provocación No, 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 porque como está lloviendo La producción preparó todo un gazebo especial para nosotros, está todo Ah, está todo, no hay ningún... Sí, sí, sí ¿Hay comida? ¿Me estás llamando para...? ¿Quién es el libre de salir del teléfono? Ahora aparece Julio Boca ahora acá bailando Ahí está No, para, para Es como aventura este tipo, le suena el teléfono a cada rato Hola Gallardo Gallardo Sí, con la P Sí ¿Cómo? ¿Quién entra? ¿De la Cruz o Paulo? Porque en la saga central estamos, viste, con una duda Hola Gustavo, no me pongas diez defensores Gustavo, te lo pido por favor, metí un delantero, aunque sea algún carrilero como le guste a Roxy Me vuelvo loco, estoy muy preocupado Guillermo me quiso mostrar el tatuaje, se subió el pantalón a Chupinó, no lo puede bajar No lo puede bajar el pantalón a alguien, a un médico, llamemos a un médico No lo puede bajar, te digo de verdad Desde el canal anda con el pantalón así para acá, viste, para ser loco bajar, me dice Tengo un edema en la pierca Se lo prestó Doman los pantalones Le quise mostrar el tatuaje, no hay que usar pantalón Chupin No Hombres, no usen pantalón No, no, y si te haces un tatuaje no te pongas el pantalón Chupin Ahora, te va a quedar así Miren la cancha señores, estamos acá Yo te quiero River Plate Para, para, para Ya vos te sigo, vos sos mi vida Bueno Estamos, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, míralo, míralo Dale más, métele A ver Eh Estamos en frente del mudo mental, señores Estadio Antonio Vespucio Liberti El venido que se acerca en este lugar No te hagas el piola No te deja tranquilo Este es un caldero, mirá lo que lindo que es Las puertas se abren a las 18.30 Y los jugadores llegan dos horas y media antes del partido Vengan con tiempo, vengan con el documento nacional de identidad Vengan con tranquilidad y listos para alentar Nada de líos y la clave es venir con tiempo Hola ¿Cómo va a estar el tiempo? Sí, Gustavo Sí, querido Sí Por un lado, venido a estar de lluvio Sí, mi amor ¿Qué quiero? Se acaban de despertar Se despertaron Bueno, están viendo esto, se están matando de risa los muchachos A ver si le podemos decir dos o tres para Roxy, dos o tres palabras en italiano para De Rossi De Rossi Un segundito, dale Vende humo Vende humo Por eso, es ánimo Necesito Te Drew Sant Te Se Tant N D Gracias.